¡Muy buenas, DB Experto! Tenemos ya una app de lo más resultona después de todos los vídeos que hemos visto relacionados con Jetpack Compose. Puedes encontrarlos todos bien ordenados y de forma gratuita en mi formación Compose Expert, que te voy a dejar aquí tanto en el primer comentario como en la descripción. Pero antes de finalizar nuestro camino, quería mostrarte un elemento muy típico de Material Design y que seguramente vas a usar a menudo, las cards o tarjetas. Las cards son un elemento muy típico en Material Design que representan una información y las acciones que podemos realizar sobre esa información. Son por tanto una unidad única de información que nos permite tanto consultar información como realizar acciones sobre ello. Esto nos podría encajar muy bien con cada uno de los elementos que tenemos actualmente en el listado de nuestra app. De forma un tanto sencilla los hemos delimitado con paddings, pero podríamos hacer más utilizando este componente. Lo único que necesitas es rodear el componente que quieras con el componente card. Así que si te parece, nos vamos a ir al código y te lo enseño. Nos vamos a ir al componente media list item y aquí vamos a rodear este column con el card. Obviamente este modifier, como es sobre el que se hace el click, debe ir sobre el card y no sobre este column. Así que lo vamos a cortar. Quitamos esa información del column y ahora añadimos un card aquí que rodee al column. Para ello incluimos esto dentro del card y el modifier del card es el que vamos ahora a utilizar con el clickable que teníamos antes. Ahora vamos a ejecutarlo para ver las cards en acción. Si te fijas aquí, tiene un leve efecto redondeado y luego también una pequeña sombra que es casi imperceptible. Podemos intentar ampliarlo para verlo un poco mejor. El redondeado se detecta mejor. La sombra es un poco más difícil de ver, pero si vamos ampliando, te puedes fijar ahí en el borde inferior derecho que se aprecia un pelín de sombra y por aquí también. Obviamente todos estos parámetros son configurables. Dentro de Material Design existen un par de tipos de cards diferentes y te voy a enseñar cómo definir cada una de ellas. Una se define mediante elevación y la otra mediante un pequeño borde. La primera, la card elevada, es la más sencilla porque es la que se nos configura por defecto. Lo único que podríamos hacer es, para ver un poco más esa elevación, modificarla. Para ello lo único que tenemos que hacer es irnos al card y en Elevation indicar que en vez de un dp sea, por ejemplo, 8 dp. A los elementos también le vamos a añadir un padding más grande para que podamos ver mejor la sombra, porque si no se nos van a apilar unas sobre otras y no lo vamos a ver bien. Lo volvemos a ejecutar y aquí ya podemos apreciar una sombra más amplia, además del pequeño redondeado que ya teníamos antes. ¿Y cómo podemos modificar esos bordes, ese redondeado? Esto es muy fácil. Nos venimos a la card y donde teníamos aquí el Elevation también podemos añadir un shape para darle una forma a la tarjeta. Aquí podemos decirle que utilice un rounded corner shape, que es el más habitual. Y le podemos poner aquí 8 dp también para que lo veamos con facilidad. Antes teníamos 4, ahora con 8 va a ser un poco más evidente. Aquí lo tenemos. De hecho, como estos son elementos live que podemos modificar sobre la marcha, podríamos ponerle por aquí 16, por ejemplo, y ver cómo queda más grande o 32. Le ponemos 1, pues bueno, podemos ir ajustando un poquito a lo que necesitemos. Y la elevación igual. En vez de 8 le ponemos 32 también. Veremos que todo se acaba cubriendo con sombras de lo grande que es. Con 4 se percibe menos, con 16 se percibirá un poco más. Bueno, pues aquí puedes ir jugando visualmente para dejar las cards con la elevación que quieras. La dejar con 8 como teníamos antes. Y con esto, de forma muy sencilla, podemos configurar la apariencia de la tarjeta. Luego hay otro tipo de tarjeta que puedes encontrar también en las guías de Material Design, que es la card contorneada. Es decir, que en vez de tener una elevación, esto se sustituye por un pequeño borde para definir los límites de la tarjeta. De esta forma parece que se está poniendo de moda últimamente y la puedes ver bastante en algunas aplicaciones. Para ello necesitamos quitar la elevación y ponerle un borde. Y para que se note un poco mejor, también le voy a quitar el fondo al title, porque si no, el borde no va a destacar mucho sobre ese title. Así que lo primero, nos vamos al title, voy a quitar el background este de momento. Y luego nos vamos a la card. Elevación vamos a definir que sean 0 dp. Y luego lo que podemos ponerle a la tarjeta también es un borde. Y podemos utilizar un border stroke, que al final es una raya para definir el borde. Se pueden identificar muchos parámetros. Hay distintas sobrescrituras del border stroke, pasándole un brush, un pincel específico. O si queremos utilizar el pincel por defecto, simplemente le pasamos una cantidad de dps y el color. Lo voy a hacer yo este por simplicidad, un dp y color.lightcray, por ejemplo. Ahora volvemos a ejecutar esto. Veremos este otro formato de tarjetas un poco más sutil. Voy a devolverle el padding original, padding xmall, para que tenga una apariencia un poco más parecida a lo que nos gustaría tener en una aplicación. Y aquí lo tendríamos. Tenemos la otra forma de definir las tarjetas. Quizá para definir tarjetas en lugar de hacerlo simplemente por celdas o por proximidad, sería ideal añadir un padding un pelín más grande. Pero bueno, eso ya en función de lo que te indiquen en diseño o jugándote un poco con todos esos parámetros, puedes llegar a un resultado que te encaje mejor. Aparte de lo ya visto, se pueden modificar otros parámetros en las tarjetas. Uno de ellos es el fondo, que identifica el fondo de la tarjeta y que puede ser uno distinto al genérico, que es el color surface. En nuestro caso, en la aplicación, es el blanco para el tema claro. Así que le vamos a hacer background color igual a material theme.colors.primary. Ejecutamos esto. Veremos que el color se pone en el fondo de la celda. Un poco lo que habíamos predicho con la descripción que habíamos dado antes. Sin embargo, podemos también configurar otro color, que es el content color, que es el color que tendrá por defecto el contenido. Por ejemplo, en nuestro caso, cambia el color del título. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer content color igual a material theme.colors.secondary. Ejecutamos y vemos que nos ha añadido aquí el color del título con el color del content color. Si tuviéramos iconos o cosas así, pues también los cambiaría automáticamente a ese color. Este es solo un caso sencillo de cómo puedes utilizar las cards, pero puedes venir a inspirarte en la guía de estilo de Material Design y puede haber muchos tipos de tarjetas con diferentes formas, con diferente información. Por ejemplo, aquí un título, un subtítulo, una imagen, una descripción, acciones, tanto en tipo botón como en tipo icono. Y bueno, pues puedes echar un vistazo aquí para ver cuáles son las diferentes opciones. Si te fijas, también da una opción de tarjeta directamente sin borde. Con el borde que hemos visto con las tarjetas contorneadas, o incluso con sombras, como vemos aquí, con divisores dentro de la tarjeta. Bueno, hay un montón de información que puedes ver aquí para hacerte una idea de todo lo que se puede llegar a hacer con tarjetas. Y también de todo lo que no se debe hacer. Por ejemplo, esto en la guía de Material Design lo verás mucho, que es que nos da información sobre cómo utilizar un componente y cómo no utilizarlo. Aquí también trata el tema de la elevación, gestos, etc. Bueno, te lo dejo también en el enlace en la descripción, por si quieres echarle un vistazo, que sepas que lo tienes aquí para aprender más sobre cómo utilizar las tarjetas. Como ves, hay mucha información, porque es un elemento muy importante y muy representativo de Material Design. En el siguiente vídeo vamos a ver los temas y cómo estos afectan a la apariencia de las tarjetas, entre otros componentes dentro de la UI. Recuerda que si quieres aprender más sobre Jetpack Compost, tener acceso a contenido exclusivo, a sesiones en directo y un largo etc., tanto en el primer comentario como en la descripción puedes acceder a Compost Expert y disfrutar de todo ello. Si te ha gustado este contenido, dale like, suscríbete, haz clic en la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo de Vexperto!